Y bien, mis amigos, con la melodía que tenemos de fondo, que es nuestra banda erótica de nuestro libro, de nuestro libro, de nuestro libro, de nuestro sede, Body of Sins. Regresamos acá nuevamente, luego de una breve pausa, esta noche acá los controles, como he dicho, la ingeniería acá del programa, el Rookie, acá algo de esto, Héctor Colón, y acá el Webmaster, ya usted sabe, dando sus cargas de cuando en vez de vez en cuando. Bueno, mis amigos, hablábamos un momentito acá en Puerto Rico antes de entrar en materia de los asuntos internacionales. Usted sabe que el martes hubo un temblor de tierra acá en Puerto Rico. No fue un terremoto devastador, no hubo carreteras que se rompieron, como alguna gente empezó a tirar por internet. Hombre, las carreteras de Puerto Rico están destrozadas sin necesidad de terremotos. Hace años. ¿No es que usted dónde vive? ¿Qué es lo que usted se ha metido en el cuerpo? Definitivamente, las carreteras de Puerto Rico necesitan mantenimiento y ahora, pues, entra una inyección de dinero y ahora están arreglándolas todas, pavimentándolas de nuevo. A ver, dicen que hay una super tecnología que se usa en Puerto Rico. Ya veremos aquí a unos meses, un año, a ver si la supuesta super tecnología que cuesta ciento de millones de dólares realmente funciona. Pero todavía, diría yo, había leído en la prensa cosas que, qué sé yo, me impactó. Que decían que ya una gran cantidad, estamos hablando de un 75 por ciento, tal vez más, de las carreteras y autopistas de Puerto Rico que estaban allí reparadas. Hombre, no le falten a la verdad. El pueblo no es tonto, el pueblo no se puede manipular con cosas tan fantasiosas e irreales. La realidad es que es todo lo contrario. Yo diría que un 75 por ciento todavía las vías públicas en Puerto Rico están en muy mal estado. Vea aquí nomás en el área de San Juan, para que usted vea cómo están las carreteras. Vaya por la zona de Carolina, vaya por Ponce y las va a ver, ¿no? Trate de llegar, por ejemplo, cuando pase por Ponce la autopista para que vaya de camino hacia Peñuelo, usted va a ver cómo está esa autopista que da pena, por no decir que se le sale a lágrimas a uno. Pues bien, ese temblor se dio este pasado martes, 12 de marzo. Temprano en la mañana, 4.6, 4.7, han jugado un poco con el número, pero la realidad es que se sintió prácticamente en muchas partes de Puerto Rico. Incluso yo que vivo en Ponce actualmente, no sentía absolutamente nada mientras hubo gente en Guaynabo que sintió un jemezón tremendo, ¿no? En otras zonas del norte de Puerto Rico, para que usted vea cómo la onda sísmica se expande o se amplifica dependiendo, ¿no? La estructura geológica o la, o digamos nosotros, cómo esté compactado el terreno o la composición que tenga el terreno. Entonces, pues obviamente choca primeramente la ultra baja frecuencia, que es lo primero que viene del temblor, y luego obviamente la onda de movimiento. Se dio al sur de Puerto Rico, al sur de la Bahía de Hobos, allá en el área de Guayama. No hubo daños allá en Aguirre, no hubo daños tampoco en ninguna de las generatrices eléctricas tampoco. Así que no fue una gran cosa en el sentido de que hubo daños estructurales marcados. Se habla de que se agrietaron algunas paredes en algunas escuelas, especialmente allá en Salinas, se mencionó una escuela. Se evacuó, se sacaron los niños, ¿no? Hubo movimiento donde sacaron los niños de diferentes escuelas, algunos en forma preventiva, otros por el susto definitivamente. Pero la realidad es que en Puerto Rico hay que incrementar mucho más la preparación para terremotos u otros eventos naturales que puedan alterar el ritmo de nuestra vida cotidiana. Y me explico brevemente. Se dio luego, ¿no? Un simulacro, ayer jueves, se dio un simulacro acá en Puerto Rico de tsunami. El tsunami supuestamente venía del sur, ¿no? De un volcán subarino que tenemos allá cerca de la isla de Granada. Kit Kanyany, que alegadamente pues iba a erudar un poquito para afuera lava. Ese volcán, yo recuerdo, wow, hace como 12 años atrás, hablando con mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla. Orlando me estaba enseñando las primeras fotos que se estaban tomando en aquel entonces de ese volcán hace más de 12 años. Y era un volcán de barro. ¿Sabía usted? Originalmente lo que expulsaba hacia la superficie desde el fondo marino era barro. Pero hoy en día es un volcán en todo el sentido de la palabra, según ha ido evolucionando en su proceso geológico. Y en un momento dado también, vamos a señalar esto, hace como 4 o 5 años atrás, en otro evento submarino de este volcán, produjo un tsunami que llegó hasta Puerto Rico. Sí, lo sabía usted, sí, llegó hasta las costas sur de Puerto Rico. Lo único que la ola que llegó, el tamaño de la ola no pasaba de 3 pulgadas. Sobre obviamente el nivel del mar, sobre la marea ordinaria que hay en el área sur, pues subió 3 pulgaditas las olas que llegaron. Recuerde que el tsunami no es solamente una ola, son varias olas, una detrás de otra. Y la primera abre espacio, la segunda extiende y las siguientes siguen penetrando tierra adentro. Pero bueno, eso ha sido todo hasta el momento. Se hizo este simulacro. Yo creo que hubo, de hecho, una buena respuesta en algunas escuelas del sur de Puerto Rico, en algunas escuelas del norte de Puerto Rico. Pero mucha gente, como dicen los muchachos en la calle, ¿no? Picharon a esto, no le hicieron ni siquiera caso. Para que usted sepa, por ejemplo, el día del temblor, mi celular no me dijo nada. Yo no me enteré nada hasta después. Porque para colmo, se cayó Facebook. ¿Se acuerda usted de eso? Hello, hello, ¿se acuerda? Se fue a Facebook. Se fue a Instagram o no se acuerda de eso. Se fue también WhatsApp. Y entonces luego dicen que no, que no fue la cuestión del terremoto, que es que obviamente hay una guerra a nivel del internet. Y eso lo sabemos todos los que estamos relacionados con esto. Sí, hay una guerra cibernética. O sea, de hackers por su cuenta, hackers independientes, anónimos, si usted le da la gana. Hay muchos otros grupos que yo he mencionado aquí anteriormente y algunos que han desaparecido. Y claro, están obviamente los que pertenecen a diferentes gobiernos y sistemas de inteligencia a nivel del mundo que tienen guerra. Estados Unidos con Corea del Norte, con China, China, con Rusia, Rusia, con Estados Unidos, porque aquí nadie es aliado. ¿Lo entendió bien? Nadie es aliado de nadie. Nadie es amigo de nadie. Y recuerde, el enemigo de mi amigo no necesariamente es mi amigo. No sigue esa frase que lo van a mirar como media. No necesariamente es su amigo. Así que usted, simple y llanamente, mi amigo de la otra realidad, te hace ver las cosas más allá de lo aparente. Despierta al durmiente. Y las cosas que se mueven bajo el radar continuamente es las que debemos tratar de entender. Bueno, tembló en Puerto Rico. Al día siguiente tuvimos otro simulacro. En el simulacro, al día siguiente, me llegó a mí media hora después que terminó el simulacro, la alerta fue que me vino a llegar por teléfono. No sé si es el servicio que yo utilizo, que es claro. No sé si otros servicios también estuvieron atrasados. Pero bueno, me dijo mi amigo Ali Wallington, que le llegó también media hora más tarde. Cosas de la vida. Bueno, media hora más tarde, el tsunami me llevó. Usted sabe que aquí, se supone que ese tsunami más o menos iba a tardar en llegar casi 20, 25, casi 30 minutos en llegar a Puerto Rico desde la zona donde está la isla de Granada. Pero el tsunami más probable de Puerto Rico se podría dar en el norte de Puerto Rico y podría llegar en 5 o 7 minutos. Así que nadie en Puerto Rico, y soy categórico, nadie va a tener ningún tipo de alerta. La única alerta va a ser el temblor, si es fuerte. Para que usted abandone la costa y se mueva a un lugar más alto, se mueva a un tercer piso, si es que hay un edificio, si es que el temblor no fue suficientemente fuerte como para dañar la estructura física, etc. Para que usted caiga en tiempo. Luego, no solamente el temblor de Tierra puede producir un tsunami, esto o la red sísmica debería también aclararlo. Y las personas que estén acá en Puerto Rico no del plano del programa para tsunamis en Puerto Rico. Un tsunami se puede producir, por ejemplo, en la trinchera de Puerto Rico si hay un derrumbe submarino. Si hay un buen derrumbe submarino porque obviamente se ha ido desgastando o ha habido con los movimientos cívicos, se ha ido quebrando todo ese borde y hay un derrumbe submarino kilómetro, de una milla, hacia adentro, que se caiga un pedazo grande, sustancial, de la pared, hacia el fondo de ese abismo submarino, va a haber automáticamente un tsunami en Puerto Rico. Y es grande, porque los tsunamis más grandes, y lo he explicado aquí anteriormente y lo repito para los amigos que nos sintonizan ahora, oiga, 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 bien. Los tsunamis más grandes los producen los asteroides, como el que obviamente está relacionado hace 65 millones de años con la extinción de los dinosaurios. Eso lo hacen los más grandes, definitivo. Un asteroide de 120 metros va a crear un megatsunami, o una ola de mil pies. Entonces, ahora, el segundo tsunami grande es lo que eran los derrumbes submarinos, los derrumbes de costa. Y el tercer tsunami, entonces viene el movimiento vertical que se da. En el fondo marino, pues un terremoto o un maremoto, que es un terremoto submarino, no se le llama maremoto. A ese movimiento cívico bajo el mar es un maremoto. ¿Ok? Así que, entendiendo más o menos el léxico que usamos y la terminología, pues caemos en tiempo. Pues bien, aparte de todo esto, y quiero añadir también que no se me pase, recuerde que seguimos con nuestro seminario de preparación familiar e individual. Pero esta semana, esta próxima semana, no va a ser el miércoles, lo vamos a adelantar para el martes 19. Se supone que va a ser el miércoles 20, la tercera reunión del seminario y taller de preparación familiar e individual, contra, obviamente, en caso de desastre. Pero lo vamos a dar el martes. Lo vamos a adelantar un día antes, el martes 19, para los amigos que ya están asistiendo, la gran cantidad, un gran grupo de personas ha estado con nosotros allá, tomando, obviamente, la información, aprendiendo las diferentes técnicas y métodos que hemos compartido con ellos, tanto lo audiovisual como los equipos que hemos llevado a las presentaciones. Pues aprovechamos de una vez y les indicamos que este martes 19, no miércoles, va a ser el martes, hago la aclaración una vez más, a las 7 y 30 en el restaurante Bahía, en Ponce, al final de la avenida Osto, en Ponce, muy fácil de llegar, en la plaza 65 de Infantería, que está allí, ahí está el restaurante Bahía, es muy fácil de llegar, no hay forma de perderse. Pues, mis amigos, vamos a estar presentando varios temas, entre ellos, tirador activo, que obviamente es un tema que hablaremos de, tiradores activos, saqueos, ¿ok? revueltas, motines, crimen, obviamente, y la ley marcial. O sea, el tema central, los derechos, en la ley marcial, cómo se aplica la ley marcial, y obviamente, como he dicho, qué hacer en caso de un tirador activo, en saqueo, en revueltas, motines, todo este tipo de cosas que pudiéramos vernos en vuelta, en algún momento, qué hacer durante un viaje, a nivel internacional, qué hacer durante, qué debe ver usted en el avión, en el momento de sentarse, antes de sentarse en su silla, qué debe ver a los lugares donde llega, a qué debe estar atento, para evitar, obviamente, ser víctima de crimen, o, pero posiblemente, lo que pudiera ser un atentado terrorista, de los que se están dando, prácticamente, las cuatro esquinas de este planeta. Pues, hay que ver más allá lo aparente. Pues, todo esto es parte de lo que vamos a presentar allí, además, ¿no?, de la preparación de los trajes anticontaminación, y otros temas afines. Vamos a traer un sinnúmero de cosas, como siempre, y las mochilas, obviamente, los diferentes tipos de mochilas, no solamente una mochila genérica, hay varios tipos de mochilas, vamos a explicar todas, y que ninguna debe pesar, siempre se cuelga eso, nada más, más de 22 libros, una mochila que pese más de 22 libros, usted no va para ningún lugar, usted no está con un food pack militar, ¿no?, usted no es un comando militar, usted es un civil, y la mayoría de los civiles no caminan mucho para coirnos, porque ahora hasta, desde ascensores hasta escaleras eléctricas, hasta tren urbano, automóviles y guagua, pues, muy poca gente realmente camina millas. Yo me obligo todos los días a correr una hora, yo me obligo a caminar millas y millas, porque es parte de mi entrenamiento físico, porque es parte de mi preparación en caso de emergencia, donde no voy a utilizar mi vehículo para poderme transportar o salir fuera de una zona de desastre. Y es importante que usted tenga conciencia de eso y se prepare, y que dentro del plan familiar hayan todos estos puntos, que son más que importantes, ¿ok?, para la supervivencia de todo lo que estamos aquí. Recuerde, una cosa es sobrevivir, otra cosa es ser un superviviente. Son dos cosas diferentes. Una se dan a veces, inclusive por suerte. Pues bien, vamos a hablar, hablando de esta cuestión de tiradores activos, vamos a hablar de lo que pasó precisamente en la masacre de Nueva Zelanda. Recuerde que entre Puerto Rico y Nueva Zelanda prácticamente es casi 24 horas, prácticamente de diferencia. Hoy es sábado, hace rato allá. Esto para nosotros, pues, ocurrió prácticamente jueves para nosotros, viernes de ellos. Pero acá tenemos la noticia ya. La masacre de Nueva Zelanda nos lleva a pensar de que no hay duda que un país como este, como he mencionado yo anteriormente, que no se habla mucho de ataques terroristas, aunque sí es un país donde se ha llevado una preparación anti-islamismo. Me explico. Han tomado todo tipo, ¿no?, de preparación o todo tipo de vigilancia para evitar que yihadistas lleguen y lleven a cabo o ejecuten a cabo ataques dentro de Nueva Zelanda. Recuerde que Nueva Zelanda es un país de habla inglesa también, ¿no? Obviamente, al igual que son anglosajones, igual que los australianos, los norteamericanos, parte de los canadienses también y los británicos, así, aparte de las muchas islas que son anglosajonas también. Así que parte de esa, ¿cómo diríamos nosotros? Comunidad sajona que mantienen, pues, enlaces de inteligencia, para que usted sepa, por ejemplo, la vigilancia de la NSA. La NSA tiene estaciones de rastreo en Australia y en Nueva Zelanda. Todos los países que habla inglesa están enlazados desde los años 50 con el proyecto, por ejemplo, Echelon. Y desde allá, desde esa época hacia acá, ha habido, obviamente, una generación de nuevos proyectos y sistemas de vigilancia electrónica. De eso hablaremos también de la cuestión de Dr. Snowden y cómo ya no es ni siquiera significativo la información de Snowden, que lo he estado mencionando aquí muchas veces, de que ya ese proyecto, los planes, los programas que Snowden develó al mundo ya simplemente, no solamente están descalificados, ya ni siquiera importancia tiene. Ok, aquí vamos a lo siguiente. Esta masacre en Nueva Zelanda fue llevada a cabo por un individuo de nombre Bretton Tarrant. Ok, Bretton Tarrant. Este individuo de 28 años de edad es de extracción australiana, es australiano y aparentemente, según la investigación policíaca que se ha hecho de este ataque a esta mezquita allá en Nueva Zelanda, habían dos individuos, dos varones más enlazados con él o relacionados con él y una mujer. Así que han sido arrestados él, dos individuos más y una mujer, todos relacionados con este ataque en contra de las mezquitas, ¿no?, de los musulmanes que estaban allí orando. Lo que es aquí tal vez grave, ¿no?, en todo esto es ver cómo este individuo utilizó el Facebook Live para proyectar lo que él estaba haciendo como si fuera, qué sé yo, una obra maestra, como si fuera algo de que pudieron estar orgullosos. Claro que una mente supina como la de él y un individuo, obviamente, con todos los prejuicios que tenga porque se ha declarado supremacista blanco. Pues no hay duda que en la mentalidad de este tipo de individuos, pues estas son cosas aceptables. Él dice que esto es una vendetta, que esto es una revancha, ¿no?, que esto es a favor de la raza del hombre blanco, que esto es en contra del Islam, por todas las barbaridades que ha hecho el Islam, por todos los ataques que han hecho los yihadistas en Europa, en Gran Bretaña y tantas cosas más. Y él señala un sin número de cosas. Muchas de ellas, sí, han sido ataques reales. Otras, pues, es la interpretación mal infundada de eventos que han ocurrido históricos a través de la historia, inclusive las cruzadas. Jacinta Arden, ¿no?, que es la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, ha dicho que esto es un ataque terrorista. Un ataque terrorista, pues, ya no, como hemos dicho, yihadista, sino en contra de los islamistas, un ataque racista, un ataque en contra de una religión particular y de unas etnias en particular. En este ataque murieron 49 personas, fue un ataque a dos mezquitas, ¿ok?, en esta ciudad de Nueva Zelanda y, por otro lado, sobre 20 heridos. O sea, que definitivamente 49 muertos, 20 heridos, es un número significativo y esto lo que demuestra es que estos individuos están preparándose para algo más grande. Y me explico, si usted hace un poco de memoria, va a recordar que yo mencioné aquí hace más de un mes y pico atrás de un oficial del Coast Guard, la Guardia Costa en Estados Unidos, que fue arrestado en Maryland con un arsenal de armas y que había pensado llevar a cabo un ataque, tenía planificado un ataque contra demócratas, contra minorías en los Estados Unidos y el FBI lo arrestó antes de esto. Haga memoria, ¿verdad?, ¿se acuerda de eso? Para que usted vea que esto va en cadena, todos estos eventos por alguna forma, aunque no estén directamente ligados, sí, la ejecución de estos eventos aparentemente pues como que son cíclicos y estimula, ¿no?, el copycat, uno copia a otro o el que todos de alguna forma u otra utilicen los estímulos que hay obviamente de odio que hay en el medio ambiente en contra, ¿no?, de grupos étnicos, racismo, en contra de culturas, de religiones, de todo lo que no sea igual o no le simpatiza a estos grupos. Esto ocurrió obviamente en la ciudad de Christchurch, allá en Nueva Zelanda, durante la oración vespentina, ¿no?, los viernes, durante la oración de los viernes que esta gente estaba orando. Si usted se da cuenta, en la mezquita no había nadie con armas, en la mezquita nadie dio resistencia, este individuo entró por la puerta, empezó a matar gente y siguió por ahí matando personas. A mí, lo mencioné anteriormente, inclusive en la mega hoy, allá con un molusco, con Ali y con Pan, mencioné que lo que más impresionó fue la muerte de una mujer en la calle, de una mujer musulmana, que este hombre la metralló y luego la remató, le voló la cabeza y luego de eso le pasó por arriba con su automóvil, lo que definitivamente me da a entender a mí que este señor está insensible, la mente supina que tiene, es amoral, no siente nada, no hay empatía por los demás, han demonizado a todo el que no es igual a ellos y esto pasa entre los fanáticos religiosos y los fanáticos políticos y los fanáticos jacistas como los neonazis y otros grupos más fascistas, lo mismo pasa entre grupos comunistas fanáticos también de todas clases, no se llame engaño, esto es de la derecha, no, 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 en todos los extremos usted tiene estos locos y que demonizan al otro, ven a las demás personas como si no fueran seres humanos, cuando usted va a la guerra, el ejército, depende del ejército que usted esté, le presenta a nuestro enemigo como un demonio, como lo peor, como monstruo, como si fueran extraterrestres, gente que no es humana, que usted va a ejecutar y va a alquilar, vea como el Estado Islámico lleva a cabo sus operaciones totalmente deshumanizados, como matan, torturan niños, decapitan niños, niñas, violan a quien le da la gana, crucifican gente, a los cristianos los crucifican, los queman y a los musulmanes, hombre, los destripan a los mismos musulmanes, así que no crea que eso es contra los cristianos nada más, hombre, ¿qué le pasa a usted? son más los musulmanes que matan al Estado Islámico que cristianos, 100 a 1, ¿sabía eso usted? 100 a 1, así que el Estado Islámico es Estado Islámico para unas conveniencias y para unas luchas por recursos, son unos mercenarios muy bien pagados y utilizados, y muchos tontos útiles que han sido adoctrinados para que lleven a cabo este tipo de ejecuciones en el Oriente Medio, creando todo este pandemonium que hay allá en Siria, en Irak, en Libia, en Afganistán y tantos lugares más donde ellos se han infiltrado y que están de hecho, como he dicho, en luchas con otras organizaciones yihadistas, porque ni siquiera están de acuerdo con otros grupos yihadistas, y ahí es donde usted despierte y se da cuenta, wey, 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 en el conflicto de Siria únicamente, y esto yo lo había hablado hace años atrás, hay más de 100 grupos yihadistas peleando, y unos y otros pelean entre ellos también, a veces pelean más entre ellos que con el ejército sirio o con las fuerzas rusas o inclusive con la coalición que dirigen los norteamericanos o con los turcos, pelean más entre ellos, así que en el Islam no solamente hay una división entre chiita y sunita, hay una división obviamente no solo ideológica sino de causas entre unos grupos y otros, y uno se pregunta, bueno, y cuál es el porqué del porqué de todo esto, el Estado Islámico ejecuta a miembros de otros grupos, por ejemplo, de al-Nusra, que es otra división de al-Qaeda, son enemigos, y aunque se ha hablado y se ha suponido y se ha dicho, por ejemplo, con los servicios de inteligencia, ha supuesto los servicios de inteligencia, que ha sido al-Qaeda y el Estado Islámico han tratado de unirse de alguna forma u otra, aunque se ha dicho eso, no se ha visto realmente en la acción, lo que hemos visto es inclusive combate entre el Talibán y el Estado Islámico, entre al-Qaeda y el Estado Islámico, así que, no se llame engaño, el mundo no es lo que nos dicen siempre, pues este atacante, este es el señor Bretton Tarrant, pues alegadamente, hacía esto por la raza blanca, que él viene de una, él decía, que venía de una familia, de gente normal, de una familia de gente, vamos a citarlo, en su manifiesto, ¿qué dijo en su manifiesto? Que de hecho no lo mataron, ni se suicidó, lo arrestaron, lo tenían comiendo café con donas, lo sabía usted, café con donas, estoy seguro que hubiese sido un africano lo hubieran volado en cuatro cantos, hubiera sido un árabe que se metía en una iglesia bautista o católica allí, lo hubiera liquidado a las fuerzas policíacas, hubiese sido un hispano, qué sé yo, que no sé qué había un hispano allá en Nueva Zelanda, pero bueno, un hispano allá en contra de qué sé yo qué cosa, lo hubieran limpiado también, o si hubiera sido un maurí, que es de allí, que son los dueños de aquella tierra, realmente son los nativos de Nueva Zelanda, probablemente lo hubieran limpiado también. Bueno, él dice lo siguiente, lo citamos, solo soy un hombre blanco común, de una familia normal, que ha decidido tomar una postura para asegurar el futuro de su gente. Por favor, boludo, ¿qué es eso, imbécil? Él es un asesino, él es un frío asesino, un cochino asesino, como todos los que matan a los civiles inocentes, no importa la causa, sea islámica, sea cristiana, sea política, sea económica, sea por drogas, lo que sea, el que asesina a inocente es un asesino desgraciado, es un criminal, es un criminal, es un enemigo de la humanidad, esos son enemigos de la humanidad, sea un genocida, como fue Hitler en su momento, como lo fue Stalin en su momento también, o como lo pudo haber sido en su momento también otros que llevaron a cabo la orden de tirar las dos bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, para que usted se dé cuenta, todo es relativo a donde usted esté parado, hay genocidas, hay asesinos en masa como este tipo, y hay asesinos obviamente, porque obviamente, hay asesinos en serie que es otro tipo de fenómeno, que no es el de este individuo, ok, dicen que se salvó de milagro el equipo de clíquet de Bangladesh, que fue a clíquet, sí, iban para allá y oyeron los tiros y echaron un pie en polvorosa, oyeron los disparos allá en la mezquita, iban a volar en la mezquita, si no Bangladesh también hubiese perdido su equipo de clíquet allí, en esta balacera, el individuo se montó en el vehículo, usted ha visto el video como lo he visto yo, y anda con la escopeta, disparando inclusive, con una escopeta fuera del automóvil a todo el que había en la calle, en la segunda mezquita que atacó, el muchacho que estaba a cargo de la seguridad le pudo arrebatar una de las armas que este individuo iba a llevar para llevar a cabo una masacre más grande y esto ayudó a evitar que muriese más gente de la que obviamente ya murió, así que tenemos que pensar qué es lo que está pasando con todas estas cosas que pasan en nuestro mundo y a lo que estamos todos y cada uno de nosotros amenazados. Mientras eso sucedía, días anteriores, hace varios días, ocurrió algo parecido precisamente allá donde en Brasil, donde dos ex estudiantes de una escuela allá en San Pablo, la ciudad de San Pablo en Brasil, allá en la área de Susano, después la pública de Susano, en Brasil, en la población de Susano, entraron y empezaron a matar a sus compañeros. Uno primero entró con un revólver, yo tengo el video también, no lo he puesto en mi, realmente no lo he puesto en mi página porque creo que es demasiado dantesco, no creo que eso no produce nada positivo. Pues entró el primero, ¿no?, con un arma de fuego, un revólver 38 y empezó a matar a quemar ropa a los estudiantes que habían allí. De hecho, murieron 10 personas. Ocho, maestros y gente que trabaja allí, estudiantes, ocho de ahí de la escuela y los 12 individuos que se suicidaron, como los de, ¿se acuerda usted?, Columbine, allá en Estados Unidos, ¿se acuerda Columbine? Pues lo mismo, pero estos fueron menos armados que aquellos y luego se suicidaron. ¿Cuál es la idea de matar gente y luego suicidarte? Es un pacto que no entiende, es un pacto con la muerte, es un pacto con la maldad, es un pacto con la locura, vaya usted a saber. La cosa es que el que luego entra empieza con una pequeña hacha aparentemente a rematar a los que están heridos o a los que ya están muertos para asegurarse que no se van a levantar. Y esta cosa, normalmente, como dicen, pero ven acá, este salió del infierno de Dante, ¿a dónde rayos? ¿Sale este loco? ¿Qué los pone así loco? ¿Estaban drogados? ¿No estaban drogados? Así que eso lo sabremos una vez se haga la autopsia, que eran pruebas toxicológicas y se sabe si esos tipos tenían, qué sé yo, metidos en el cuerpo. ¿Qué cosa? ¿PCP? ¿O qué se metieron? ¿O crack? La realidad es que muchos de estos crímenes, usted se pregunta, ¿dónde está la conciencia del tipo que los lleva a cabo? La insensibilidad, el odio con que mata gente que ni siquiera conoce. Así que, de eso estamos hablando, una locura colectiva que hay en todo el planeta, una locura colectiva que sigue expandiéndose. Y tenemos para colvo tipos como Bolsonaro allá en Brasil, que está derecha, que ahora quiere, no, liberar las armas en Brasil, y Andra obviamente quiere que se debaste y que vayan y acaben con el bosque de la Amazonia porque lo ha dicho él, ha dicho su ministro de recursos y desarrollo económico que ha dicho, bueno, vamos a nosotros a desmontar el Amazonas, vamos a empezar a cerrar los árboles porque hay que meter a la industria por ahí para abajo y a los nativos que se los lleve el diablo y por ahí para abajo. Bolsonaro, que es usted derechista, que es el equivalente de Donald Trump allá en Brasil, al igual que Donald Trump en los Estados Unidos con su mensaje, son of, con su mensaje, obviamente lleno de xenofobia, todas estas cosas nos tienen que poner a pensar qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando cuando muchos de estos líderes tal vez estimulan a otros a hacer cosas que no se atrevían pero que se sienten no, embalantonados, no, con el valor o con el coraje de poder llevar a cabo sus más bajos instintos en contra de la humanidad, cosas que pasan, terribles, terribles. Bueno, acá en esto de Brasil la realidad es que los atacantes, uno tenía 25 años, el otro tenía 17 años, ese estudiante de esta escuela se suicidaron después, la razón o el porqué del porqué por el momento no lo sabemos, habrá que ver cuál fue la causa y por qué hicieron este tipo de cosas, llevaron a cabo este tipo de ataques contra toda esta gente inocente, contra estos otros jóvenes, lo mismo que pasó allá en la Florida recientemente en otra escuela, y en tanto en otras escuelas en los Estados Unidos donde ha pasado exactamente lo mismo, no es fácil, no es fácil lo que está pasando en nuestro país, en nuestro planeta. Bueno, una cosa antes de ir a la pausa que me pide ya acá el rookie esta noche, usted sabe lo que le dije de Edward Snowden hace un momento, pues bien, el medio Intercept, que es el medio que se estuvo dedicando a través de toda la información de los programas que tenía o que había liberado Snowden como Témpora, como por ejemplo Prims, que eran dos de los cuatro programas que Edward Snowden expuso, que tenía la NSA para espiar a los ciudadanos en Estados Unidos y en todo el planeta, se espiaba hasta la tatarabuela del amigo suyo, si usted lo está velando, hasta la tatarabuela de un conocido suyo lo estudiaba, o sea que obviamente violaba toda la privacidad de todo el mundo. Pues bueno, este medio, Intercept, si es el acceso a los documentos filtrados por Edward Snowden, dicen que ya esto no tiene ninguna importancia, y despiden al personal y a los periodistas que estaban encargados de dar esta información a quienes lo pidieran en este medio de Intercept, a nivel obviamente de Internet, a nivel que usted se lo pidiera por Internet en la página de ellos. Así que dicen que van a borrar Snowden y ellos dicen o señalan lo siguiente, que actualmente hay otras prioridades, y hay otro tipo de editoriales que hay que hacer y que hay otro tipo de cosas que hay que argumentar, que ya no es noticia la situación de Snowden, que ya ningún medio ni siquiera la publica. Vamos a dar una pausa, para que usted le eche cabeza a todo eso, así que a Snowden lo van a borrar del mapa, ya a nadie le importa, vamos a ver qué pasa con ese muchacho si aparece un día más y nos vamos a una pausa en un momento, regresamos ya mismo al tercer segmento y a las cosas interesantes más allá de lo aparente y te digo, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!